La inflación en Estados Unidos fue de 8.3% en el mes de abril. Una situación que sigue complicando la vida de los ciudadanos que hoy reaccionan a estos datos. Orián Brito desde Doral nos amplía. Orián, muy buenas tardes. ¿Qué dicen de este leve descenso que ha tenido la inflación, aunque sigue golpeando los bolsillos? Hola Daniel, muy buenas tardes. Para muchos consumidores este descenso es prácticamente nada. Así lo aseguran porque en el bolsillo continúan sintiendo este impacto en el incremento del precio en varios rubros como la comida, la gasolina, entre otros. Como muy bien lo dices, la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos ya dio los datos del mes de abril. La inflación se sitúa en 8.3%. Pero hay otros datos interesantes que han ofrecido el día de hoy. Por ejemplo, los precios del consumo, el aumento es del 0.3%. La gasolina continúa siendo de gran impacto para muchos consumidores. Según los datos que maneja la Oficina de Estadísticas Laborales, el costo de la energía aumentó un 30.3% en los últimos 12 meses. Y el de la gasolina es de 43.6% más elevado que hace un año. Salimos nuevamente a la calle para preguntarle a los consumidores cómo les impacta esta situación en el bolsillo. Y estos son sus testimonios. Bueno, definitivamente a uno le impacta la inflación, pero el gobierno debería buscar una solución, los economistas. No vamos yendo con las cosas que son lo más esencial. Cuando uno hace compras en su casa, con la gasolina estoy manejando lo menos posible. En todo, en todo, en el supermercado, en la gasolina, en los repuestos, en todo lo que vayas a comprar, todo exageradamente caro. No pretendo bajar calidad de vida, producir más, pero es difícil, es fuerte. Otro dato interesante, Daniel, es que, por ejemplo, la comida en restaurantes ha aumentado un 7.2% tan solo en un año. Esto ha obligado a muchos consumidores a cambiar sus hábitos recientemente. No, claro, hay que salir menos. Y tú sabes, y tratar de comer en la casa porque el gasto es a tus hábitos. Conversamos también con el economista Tulio Rodríguez para que nos explique estas cifras y lo que se espera para las próximas semanas o meses en toda la nación. El problema central que está generando la inflación está derivado con la debilidad del dólar y con una situación en la economía americana que la pone en duda. ¿Por qué la debilidad del dólar? Porque tú en los últimos, probablemente 25, 30 años, has llevado la deuda sobre los 30 trillones de dólares. Daniel, en nuestra emisión de las 7 vamos a tener para todos ustedes las recomendaciones que hacen los expertos para que este incremento no siga siendo tan fuerte en la economía de muchos ciudadanos aquí en el país y especialmente aquí en el sur de la Florida. Eso es todo por el momento. Desde Doral, regreso contigo al estudio. ¡Gracias!